Cuidas la tierra y la riegas, la enriqueces y la haces fértil, el río de Dios tiene agua en abundancia, proporciona una exuberante cosecha de grano, porque así ordenaste que fuera. Con lluvias empapas la tierra arada, disuelves los terrones y nivelas los surcos. Ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos, coronas el año con una copiosa cosecha, hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia, las praderas del desierto se convierten en buenos pastizales y las laderas de las colinas florecen de alegría. Cuando abres tus manos, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios, y su morada es santa. Pero a los que ellos persiguen, yo sé que el Señor los ayudará y hará justicia a los pobres. Sin duda, los rectos alaban tu nombre, los justos vivirán en tu presencia. Gracias. Gracias.